Yo quiero hacerle un cambio radical completamente ¡¿Quién es perfecto?! ¡Porque él no tiene barriga! ¡Hola familia! Bienvenidos familia a un nuevo video de La Familia La Torre, muchas gracias por estar aquí nuevamente Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal Enciende la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De cuando hay video nuevo Dale like a este video y dale share Y si tú no te has suscrito a nuestro canal Con bocorillo que es lo que hay que hacer ¡Suscríbete! 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 Así que familia Hoy vamos a ir ahora mismo para el mall A comprar unas cositas para un video muy especial ¡Yee! Estamos a punto De revelarles algo Pero para eso Primero necesitamos un outfit especial Porque es un día especial Y necesitamos vernos bonito Precioso Así bien hermosos Y todo ese con bocorillo Que está por allá Todos ustedes Van a acompañarnos en esa travesía Así que vamos a ir para el mall Aunque faltan unos días Pero yo estoy desesperada Faltan unos días Pero yo estoy desesperada Desesperada por contarle Y le dije a Carlos Vamos hoy Quiero comprarle Quiero sentirme que ya tengo la ropa Créanme que está muy desesperada Muy muy desesperada Así que familia Vamos para el mall ahora Ya tenemos el día planificado Vamos para el mall Después Stephanie se va a ir con la nena A hacerse las uñas Y después Jake y yo Nos vamos para la barbería En lo que mamá y la nena Pues arreglan sus uñitos Ustedes saben Cosas de mujeres Cosas de chicas Y como ya tengo mi estilista personal Pues ya puedo ir toda la semana A Beauty Y hacerme todo Y entonces pues los chicos Decidieron quedarse en el negocio hoy Porque Carlos pues Ustedes saben Un joven retirado Que vive en la casa tranquila Familia Así que familia nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Mira ¿Quién se va a hacer las uñas con mami? Yo me voy a pintar La uña de brillo ¿De qué color te vas a pintar las uñas? De brillo ¿De brillo también? Sí Y con ustedes Bella a la torre Modelando ¿Y con ustedes quién? Amanda a la torre Amanda a la torre Ay Pero ¿y qué pasó aquí? Bueno Y como el protocolo sigue Tenemos nuestras mascarillas Ya los nenes se pusieron la mascarilla Vamos a entrar al shopping A ver si conseguimos eso Outfit Necesito unos outfits hermosos Necesito unos outfits hermosos Porque viene un día muy especial Familia muy especial Que vamos a compartir con ustedes Y en ese día tenemos que estar todos bellos Todos preciosos Y pues dijimos Bueno no tenemos nada que hacer Pues vamos para el shopping Y aquí estamos Así que vamos Así que familia Estoy loco de que llegue ese gran día Ya pronto van a saber Pero mientras tanto A mamá le dio convenir al shopping Sí Bueno familia Estamos aquí adentro de la tienda de Sara Y Stephanie está loca buscando cosas para los nenes Familia dale las porque en verdad La línea era La línea Ahora estamos adentro con la línea bien rango Y esto está full 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 de lleno Demasiado de lleno familia Yo me quiero ir trancando Jugando a fona Y comer Así que bueno Vamos a buscar a la mamá Donde está Desde que entramos aquí a la tienda Lo primero que yo hice Fue ponerme en la fila Porque hay una fila kilométrica En lo que Stephanie se va por allá a buscar ¿Qué compraste Amanda? Pantalón Y unos zapatos Y una camisa Pero para qué tantos pantalones Y tantos zapatos Y tantas camisas Si tú solamente eres una Porque ella tiene otra Hermana Bueno por ahí viene mamá Viene cargada Familia miren esto Por eso es que yo quería tener nenas Para estas costitas Miren esto Miren estos pantalones Bueno me complace presentarles La primera falda de mis hijas La primera falda Aprobada o no por papá Tengo que ver la puesta primero Cuando yo me ponga esta camisa Que a mí me encanta un montón Pues yo voy a hacer así Así Ahí tenemos a mamá nuevamente En la búsqueda familia Ustedes van a ver ahora Estos niños Cada vez que vean algo interesante Gritando Mamá me voy a encontrar un iPhone X ¿Un iPhone? En 10 años hablamos Ahí hay unos perritos de fondo Y ya van a ver Amanda manda Y ya van a ver 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 Si los regañan Pues ella no va Ahí va la otra Ahí va la otra Y están en camino Por ahí va por ahí va por ahí va Bueno ahora sí Hora de comer Mi iPhone favorito Mango con sal y limón Hola Pero no voy a pagar 7 pesos por un mango Que en Puerto Rico Todo tumbas de un paro Y hay como 7 Ay bendito En Puerto Rico Lo más que cuesta es la sal No es más grave Limón y mango Limón y mango Familia Ya llegamos Amanda Enséñale a la cámara Tu peinado de hoy A ver tu cara Wow Una sonrisa ¿Qué vas a hacer ahora? Mi uña Hola Yo soy Amanda Mira ¿Y de qué color te vas a pintar las uñas? Sí De brillo ¿Te vas a pintar las uñas de brillo? Sí Ok bueno Vamos a ver Cómo termina esta princesa Con esas uñas bien preciosas Ok Vamos a ver Dónde está la otra princesa Mira para acá Vela Ese peinado que te hicieron Es mía ¿Qué es eso? Moño ¿Un moño? Sí Una sonrisa Mira es hora de pintarnos las uñas Vamos a pintarnos las uñas Bueno es el turno de Vela Dile a la familia ¿Qué estás haciendo? Mira mi uña ¿Te estás haciendo las uñas? Sí A ver enséñame Wow Qué linda Bueno Vela quiere enseñar las uñas Uñas de brillo Bueno familia Estamos aquí en la barbería Ya llegamos Ya estamos en nuestro negocio Yo me recorté un momentito Para también verme ¿Cómo me veo? Bien ¿Me veo bien? Pero es como Daddy Yankee ¿Cómo quién? Porque tiene hipótesis Como Daddy Yankee Dios mío Yo no sé por qué la gente me dice Ni que me parezco a Daddy Yankee No sé en qué Pero bueno no sé Pero familia Estamos aquí Estoy con Jacob Y estamos como que aburridos ¡Repítenme el pelo! Jacob me está pidiendo hace tiempo Que le recorte el pelo Y que me lo pinte Pero no puede No no te lo puedo pintar Es que no tiene spray No tengo spray No tinte Pero él me está diciendo hace tiempo Que quiere cortarse el pelo Y yo quiero hacerle un cambio radical Completamente en esta melena Pero mamá no quiere ¿Qué tal si hacemos el cambio? Que yo quiero hacerte A ver como mamá Fracciona No de fuerte en ti Si ok Si usted tiene su número No le escribe ok Así que dale Vamos a cortarte el pelo Como yo quiero que te vea Y yo sé que va a quedar bello Y mamá le va a gustar Así que familia Vamos a hacerle ese cambio radical a Jacob Porque ya es momento De que se vea como hombrecito Bueno Yo soy un poquito hombre Porque yo me quito la camisa Como lo compro Así que familia Vamos a hacerle ese cambio radical a Jacob Porque en verdad estamos aburridos Quiero ver la cara de Stephanie Cuando lo vea Y también vamos a grabar Un poquito Que mi papá me recuesta Y que Cómo estás quedando tal Exacto Vamos a grabar más o menos El tutorial de cómo voy haciendo El corte que te voy a hacer Así que familia Vamos a cortarle el pelo a Jacob ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú crees que mamá no te gusta? Ya no sé Ya corriste Y ya te dañaste el pelo Después que te peine tan lindo Sí, está bien Porque me puedes peinar Así que familia Vamos a esperar Que llegue mamá Acuérdense Nosotros estamos aquí En la barbería Esperando que mamá Termine de hacerse las uñas De hacerse el pelo Está con Amanda y Vela Así que vamos a esperar Pacientemente En lo que llega mamá ¿Ok? ¡Yup! Así que vamos a esperar a mamá Bueno familia, ya estamos en la casa y miren quién acaba de llegar Se me olvidó grabar que me fui allá, pero... Ah, pues miren familia, llegó esta preciosura, me encantó tu pelo Familia, yo creo que Stephanie está súper ansiosa de ver... ¿De ver qué? A su hijo ¿Verdad? ¿Dónde está Diego? ¿Quieres ver a Diego? ¿Quieres ver su cambio? ¿Qué cambio? El cambio, un cambio que le hice porque estábamos aburridos No me digas ¿Qué le hiciste, Carlos? Ay, espérate Estamos aquí Bela venía durmiendo por el camino, Bela di hola ¿Tú estabas durmiendo? ¡Ay, qué rico! ¿Tú estabas durmiendo por el camino? ¿No? Ah, ok, pues yo estaba viendo mal Estuvo 40 minutos con los ojos cerrados y yo vi mal ¿Qué será lo que tiene Jacob? ¿Qué tú crees que es? No sé ¿No sabe? No ¿Qué se habrá hecho? ¿Se pintó el pelo? Yo espero Familia Yo espero Que Carlos no haya hecho una locura Yo espero que Carlos no haya hecho una locura Porque Él hace tiempo está en que le quiere picar el pelo a Jacob Y yo no quiero Porque yo siento que con su pelito así como una boina Él se ve Tan niño Y se ve Él es un niño Él es mi bebé Yo no quiero que le piquen el pelo ¿Qué era tu bebé? Ya lo ni te reconozco, Jacob Cierren los ojos Ahora ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste a mi hijo? Mira, toca el pelo Espera Tócame el pelo aquí Tócame el pelo aquí Mira que tengo ahí Espere ahí Jacob no Jacob Jacob I'm sorry I'm seeing Carlos Ven acá ¿Estás no sorry? Ven acá No, no Mira a Jacob Mira a Jacob Mira a Jacob ¿Qué te hiciste? ¿Qué crees? Ya no tienes bebé Ya tú no tienes bebé Tú tienes que sacarte de la mente Que ya tú no tienes bebé Sí, porque él no tiene patillas No, no tengo patillas Tiene la patilla borrada ¿Qué? No, patillas borraditas Porque, o sea, ya no un bebé Sí, como vamos a poner el pelo como antes Se ve más lindo, ¿sí? No Entre, mira Mira ese borradito ahí Y para Mañana cuando va a subir el pelo Yo me voy a poner como puntas aquí No ¿Qué pasa contigo? ¿Qué puntas de línea ni nada? Usted es un niño Y tiene suerte Que lo dejé natural Porque le iba a hacer una línea aquí No te atrevas Sí Familia Yo estoy En shock Yo estoy Yo estoy en shock Pero hice buen trabajo ¿No? Hice buen trabajo Sí, claro Yo la rompí Oye, yo soy el más duro recortando No hay liga conmigo Alicia Tengo una novia ya Pero 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 Así que familia ¿Qué les pareció a ustedes el cambio de Jacob? Déjennoslo aquí en los comentarios Vamos a poner una foto en la comunidad Para que puedan ir a comentar Y nos dejen saber Y tú te recordaste que leí Yo dije que él se ve como Daddy Yankee Sí, Jacob lo dijo Papi, ¿te parece Daddy Yankee? Yo ¿Por qué todo el mundo te compara con él? Yo lo sé Porque él tiene el pelo como Daddy Yankee ¿Qué es? El del D-Y A ver D-Y ¿Cómo te portaste con mamá? Bien Bien Me gustó lo que tenía en la frente Parecía una princesa de Avatar Pensó así Bien, antes de ir Nos vamos a dar unos saluditos rapiditos Para el combo corillo de la familia La Torre El combo corillo de Daddy Yankee El primer saludo es para Claudia Maraboli De Argentina Saludos Saludos De esa gente de Argentina Que nos sigue Saludos, gracias Nicole Núñez De Santo Domingo Saludos Y por último Para Vida Lía Estrella De República Dominicana Así que familia Esos fueron los saludos de este video Un beso y un abrazo Y si te gustó el recorte de Jacob La frente de Amanda El pelo de mamá Y el recorte mío Y el recorte tuyo Dale like Así que familia Nos vemos en otro video De la familia La Torre Espero que en este video Ya yo haya podido ¿Cómo se llama eso? Digerir Ver a mi hijo Con ese recorte Que parece un nene De 10 años Ay, por favor